Señor Manfredi, se le acusa de intento de soborno a un agente federal. ¿Cómo se declara? Inocente, señoriga. La fianza es de tres millones. ¡Está de vuelta! ¿Tenías dudas? Construimos algo que en algún momento nos dará algo legal. Hay que pensar en grande. ¿Qué sabes de los aerogeneradores? Sé que soplan. Prepárense, aquí vamos. Dwight Manfredi es un problema. Ni me lo digas. Se mueve en nuestra dirección. La competencia es sana. Depende de tu competencia. ¿Hay algún problema? No eres de aquí. Dulza es mío. Ocurre esto. Las cosas no les pertenecen a las personas. A menos que tengan el valor y las tomen. ¿Sentido del humor? Algunas veces. Podríamos tener problemas futuros. Si deseas un futuro, debes saber lo que quieres. Tienes un gusto pésimo en hombres. Estamos en esto juntos. Oye, ¿qué se necesita para que bailes conmigo? Verás, los rugos no bailan. ¿Por qué trajiste tu pijama? Oye, esto es... ¿Qué pasa por un traje? Hay millones que ganar. Yo no le respondo a nadie. ¿Quieres caer peleando? Tranquilo, saltamontes. Ya tendrás tu turno. ¿Qué está pasando aquí? Quiero enseñarles a resolver conflictos. Nada resuelve un conflicto como un buen golpe en la boca, niños. Señor, that's how I give back.